¿Qué es el testimonio de mi hermano? El Espacio Espiritual de nuestro Pastor Principal fue sanado porque yo le envié el video de que estuviera en la oración de Daniel, le envié también la oración de nuestro Pastor Principal por los enfermos y que la escuchara y oré por él también con el pañuelo y le envié a usted pues la foto de él para que usted orara por él y gracias al Señor, damos la gloria a él que mi primo ya fue sanado, ya está bueno y sano y buenas novedades. Gracias por todo David por sus oraciones, bendiciones y buenas noches.